VALENCIA Vallas, pareces vallas, pareces vallas, me olvidarás Si quieres contemplar luz y color, si buscas diversión para animarte Si sueñas con hallar un nuevo amor Un buen consejo a ti yo voy a darte Ven a Valencia sin tardar Porque sus fallas te van a enrujar Valencia en fallas Es una fiesta incomparable Valencia en fallas Tiene un encanto inolvidable Valencia en fallas Es lo mejor del mundo entero Por su alegría, arte y salero Cuando te vayas no olvidarás jamás Valencia en fallas Te van a fascinar su sol y el mar Sus montes y sus bellos naranjales Jardines que nadie puede igualar Y hermosos campos llenos días rosales Valencia reina musical Y en plenas fallas Y en plenas fallas grandiosa y genial Valencia en fallas Es una fiesta incomparable Valencia en fallas Valencia en fallas Valencia en fallas Es una fiesta incomparable Valencia en fallas Valencia en fallas Valencia en fallas Cuando te vayas Cuando te vayas no olvidarás jamás Valencia en fallas 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 Valencia, bienvenidos a España, en cremades comunes, ya podréis dar contigo a vosotros y las chifobles. Si veníos de Morella, de Vinar o a Bocase, de Borriana o Castillo, de Segor, de Segur, de Segur, de Chivaxa o Borrequena. Bienvenidos a Valencia, bienvenidos a España, en cremades comunes, ya podréis dar contigo a vosotros y las chifobles. Si veníos de París, bienvenidos si veníos de Madrid. Si son de Roma o Milán, bienvenidos, de Concebollas del Món. Welcome. Si veníos de Liria o Sueca, dal Zirang era guaitiora. Deixat i veu de Gandia, de Renia, el Collo Viena, de la Cat o de Novelta. Benvinguts a Berlín, benvinguts a España, en cremades comunes, ya podréis dar contigo a vosotros y las chifobles. Si veníos de Berlín, bienvenidos, si veníos de Londres. Welcome, de Concebollas del Món. Welcome, de Concebollas del Món. Welcome, benvinguts a Valencia, benvinguts a España, en cremades comunes, ya podréis dar contigo a vosotros y las chifobles. Bienvenidos a Valencia, bienvenidos a los Valles En cremar es un monument, ya podemos volver contentos a vosotros y grandes pueblos Bienvenidos siempre a esta tierra Con el calor de la fiesta, moray cristiana, moray cristiana Y en el fragor de la lucha, el pueblo nunca ha molestado Por el calor de la fiesta, moray cristiana, moray cristiana Gracias por ver el video